Hey, que onda, como estan? Soy Zegel y seguimos jugando Shiningverse 2. Ah, quiero ver si es... Es que le equipeo a unos, pero creo que no se guardo. A ver... Ah no, si se guardo. Entonces vamos allá, creo que ya descubrí lo que tenía que hacer, era más fácil de lo que yo pensaba, solo teníamos que ir por aquí al norte, donde habíamos entrado. La verdad es que fue muy tonto, como mi equivocación. De aquí yo nada más me iba para arriba y no había dado cuenta que me podía ir para acá abajo. ¿Ya queda? Oh mira, esto es una batalla. Ok, vamos a luchar contra estos. Esta batalla no parece ser importante, así es que simplemente la voy a editar, porque no es como para subir niveles. Digo, no hay historia o nada. De cualquier cosa, si aparece algo, pues se los muestro. Si no, pues aquí la dejo. Así que, a menos que otra cosa pase, nos vemos en un momento. Bueno, ya lo derrotamos y realmente vimos que, pues no lo fue para nada. Solo nos derrotaron unos cuantos personajes. Y algo que me llamó mucho la atención es que según yo le había comprado a Chester un arma que ya no está. Así que se la voy a poner, voy a revivir unos cuantos que están fallecidos y regresaremos en un momento. Ahora sí, vamos, ya lo derrotamos, ya lo equipé todo, ahora vámonos para acá. Por acá vi algo. Sí, aquí está el hoyito. ¡Esperen! ¿Qué pasa? ¿Pueden escucharlo? Escuchar... No puedo escuchar nada, estaba Peter. Alguien está pidiendo ayuda. Por fa... Por favor, eh. Por ahí. Pues vamos. Si le entro, yo también. Viene de aquella dirección. Sí, mira, justo ahí. Un elfo. Está trastado en el estante. Debe estar exhausto. Vamos a ayudarle. Un elfo. Está trastado en el estante. Vamos a ayudarle. Si no estuvieran por aquí, podría haber sido devorado por esos... Por los monstruos. ¿Quién ha dicho eso? ¿Fue los monstruos? Mira, muchas focas ahí. Ese estante se encarga de capturar mi comida. Un elfo. Qué buena empresa. Aquellos que se quedan atrapados en el estante me pertenecen. Esas son las reglas. ¿Todas las personas que se pierden te pertenecen? Sí. Si que en el estante, sí. Por tanto, este elfo es mi cena. ¿Han traído la capsul? No, qué pena. Ay, hace todo con capsul sabe más delicioso. Ah, como que una guerra de magos. Solo que ella lanza hielo y yo lanzo fuego. Eso lo hace aún más épico. Mira, es Rick. Vamos, Rick. Oh, lo esquivó con sus poderes mágicos telekinéticos. Voy a poner aquí porque confío mis compañeros. Te enseñaré cómo se hace, Rick. Ya para cuando le toque el turno de Casim. Ya no va a quedar maga con qué pelear. Oh, mira, también ellos tienen nombres pájaro. Ah, son artías. No te dejes seducir. Lástima. Oye, esas arpeas quitan mucha vida. Ya hay varias. Vamos a darle entonces. Diez. ¡Vamos! Me voy a poner aquí para que no alcance ninguna arpía. Me pregunto si la arpía podrá sobrevivir al fuego del mal. Parece que no son muy fuertes a la magia, así que tenemos una ventaja. Vamos a dar cuenta que le quitamos la arpía. Está bien. No es grandioso, pero está bien. ¡Vamos, quita! ¡Tú puedes! ¡Quito! Ya valió verdura. Nuestro pájaro guerrero ha muerto. ¡Maldita arpía muere! ¡Corte ninja samurai secreto! De hecho, no me había dado cuenta, pero las arpías también tienen puntos mágicos. No significa que pueden lanzar una técnica o algo así. ¡Vamos, hombre lobo, varón! ¡Washin! Esta batalla sí va a ser más difícil de la que esperaba, o sea... No se mueren tan fácilmente como deberían. Unos seis puntos. Siete, está bien. Muy bien. Muy bien, Peter. Tú te entretén la idea de esta. ¡Muere! ¡Pah! ¡Es súper perfecto! ¿Quién está débil de aquí? ¿Nadie? Creo que no. ¡Vamos a subir de nivel! ¡Muy bien, Sara! ¡Lo has hecho bien! ¡Lo has hecho bien! ¡Órale! Así que eso es lo que hace. Yo pensando que los sanadores sólo podían... ¡Sanar! Muy bien. Voy a acabar con los que atacan a larga distancia primero. ¿No se murió? No, le quitó uno. Ay, pobre Rick. No, mi Rick lo van a rafagar entre todos. ¿Ya murió Kassim? No. Sí, murió Kassim. Estoy jugando mal mis cartas. Debería matar a este viejito antes de que se recupere. Mi Slate ha subido a nivel 3. Muy bien. Antes Slate era... Pues X. O sea, no hacía nada. Y ahora ¡pum! De repente la nada... Ha mejorado. Ay, Rick. Ya valiste verdura. Este es el sistema hielo. Todo se ha de salvar a ese pequeño elfo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién no está débil de aquí? Nadie, ¿verdad? Ay, no puede ser Esas malditas arpías Ya valió Eso es como muere el dragón ¡Muere! Todos contra la arpía No sé por qué pero de repente se me vino la noche encima Bien Muy bien, Mei, muy bien Tú nunca me fallas No tiene ninguna magia, ¿verdad? No Me la voy a refar Muy bien, destruimos el lanzador Y es una ventaja Y llega Peter con todo Llega la caballería Hay que subirnos la vida un poquitín ¡Win! Tiene que matar primero a esta Ya morimos Así que hay que quitarle vida porque como tiene mayor movilidad Se puede ir para atacar a cualquiera de nosotros Y eso no puedo permitirlo Ay, debería pelear y debería regresar Voy a matar a este Bueno, a quitarle la vida que pueda Eso los entretendrá por un rato Bien, hizo lo que tenía que hacer Quitó de ahí a la bruja ¡Y su madre! Lo siento, Sara Perdóname No sé si fue un error de cálculo ¡Te vengaré! Muy bien Ellos tampoco tienen con qué subirse a la vida Estamos en igualdad de situaciones Así que lo que tenemos que hacer es acabar con esta arpía Uy, se cubrió Bueno, lo intentamos Muere arpía ¡Lo hicimos! ¡Tin, tin, 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 tin Yo también subí a nivel 3 ¡Maldito de él! ¡Más vale que valgas la pena! ¡Peter! ¡Vas a morir! ¡Perdóname! ¡Muy bien! Bueno, señor Oscura ya no importa porque ya no tiene magia Sabíamos que Peter iba a morir Ni modo Tiene una baja calculada Se cubrió Ya para que deje de estorbar Creo que ya es puro trámite Ya nomás para que Hay que subir nivel Bueno, no subimos nivel Pero fue algo Esquesearme fue Esquesearme la batalla Muere Y se acabó Hemos rescatado al señor elfo Me llamo Elric Soy yo arquero Bien No sabía que ese estanque fuera tan peligroso Me ha salvado la vida Gracias Debería darle las gracias a Alder Él fue el que te escuchó gritar Ay Oh, Shempai me ha notado Un elfo siempre devuelve un favor Por favor, déjame ir con ustedes Para que hemos encontrado un nuevo amigo Únete a la fuerza Y es otro arquero Que ya es ventaja Bien Vayamos a ver a Crit ¿Y quién es Crit? ¿Apollo Crit? Referencia a Rocky Uno, dos, tres Creo que incluso hasta el cuatro Sí, porque en la cuatro es cuando lo matan Y en la tres lo entrena para derrotar a Mr. T Y por aquí debería estar ¿No? Bueno, otra vez ya no sé qué hacer Así que vamos a dejarlo por aquí Espero les haya gustado Oh, mira, aquí está El Hada me dijo que si moviese esta piedra así ¿Ves? Era tan fácil hacer eso Bien Gracias, Hada Vamos Escucho como que va a haber batalla Pero aquí hay un camino secreto ¡Uy! ¡Tesoros! Manzana Brava Hierba curativa Excelente Ala de Ángel Bien No sé cuánto tiempo llevemos Si hice el video muy largo lo habré dividido en dos Sniff, Sniff Puedo oler más invasores del este Estás en territorio del señor Crit Wow Más batalla ¡Fuera! Pero tenemos que verle, por favor Sí, ándale, no se enganchas ¡No! Váyanse de inmediato Como quieran, chicos ¡A por ellos! Bien, como tenemos pocos monos Lo que vamos a hacer va a ser huir ¿Qué les parece? Así que vamos a la magia ¡Ah, mira, tengo rayo! Nos vamos a ir Y ya continuaremos con esta batalla En el siguiente episodio Así que espero les haya gustado Recuerden dejar like, comentar Y nos vemos en la próxima ¡Al ratos!